Vale, 26 Madre Uy, casi a honor Chavales, aquí Uno muerto Uy, uy, uy Esta es una de gracias Yo por ahí no paso Vale, nos queda una squad, eh Ahí abajo, ahí abajo, vamos Queda una, queda una Está aquí conmigo Ya tenéis Uy, 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 está nada de vida Ocho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya tienes todo preparado? Lo tengo todo listísimo Creo que primero, si no me equivoco Máquina nos iba a dar una charla Bueno, temporada 7, nueva temporada de Apex Y tenemos Horizon, nuevo personaje Es una astrofísica con habilidades con las que controla la gravedad Luego tenemos como grandísima novedad El nuevo mapa llamado Olympus Vais a ver edificios altísimos en plan rascacielos Vais a ver conjuntos de casitas como supermodernas Y como gran novedad del mapa Incluyen el primer vehículo Se llama tridente Esto me ha gustado Un conductor y dos que pueden ir disparando Y ya está Y luego le ponen el pase de batalla y todo el rollo Esto de los vehículos me ha gustado, eh Todo esto que habéis visto hoy Es el contenido que trae la temporada 7 de Apex Aquí abajo John os ha dejado un link Para que lo descarguéis gratis ¿Vale? Es gratuito Y también lo podéis bajar desde Steam ¿Ok? ¿Le damos o qué? Venga, vamos a darle ¿Sí? Si os vais a Leyendas Tenéis que ver a Horizon Que es la última Que la tendréis bloqueada, supongo todavía Correcto ¿Tú la has comprado, Cho? Sí, sí, yo la he comprado Pues la tengo Vamos para allá Primera partida Se nos caemos, eh Que nos vamos para... ¡El cartel, el cartel! ¡El cartel! A ver si veo algún coche Mira, si puedo abrir el mapa No, mira Si abrís el mapa Aquí hay uno Os lo he marcado Si abrís el mapa Lo podéis ver Hay gente aquí, eh Mira, ahí arriba Os lo he marcado Lo veo, lo veo ¡Mátalo! Oye, me ha tirado, me ha tirado ¡Ah! Os la voy a marcar, eh ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Uno muerto, chicos? Vale ¡Uh! Ah, verdad, verdad, verdad Os tiro otra Q Para que los veáis Aquí, aquí, aquí En la puerta abajo Está blanco Está muerto uno ¿Y este por detrás o qué? Tenéis uno detrás Uno detrás vuestra Dos detrás Buena Dispata uno ¡Ah! Me han tirado La seta venenosa Me estoy curando ¡Oh, oh, oh! Está pillado ahí Está pillado, está pillado Se han venido dos squads, tíos Dos squads a por nosotros Genial Maravilloso Calentando un poquito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así, Ocho A ver si aprendes Que casi nos comemos Un cartel publicitario Mira qué control Mira, mira Abajo ¡Oh! Buscad cositas Amiguitos ¡Ay, ay, ay! ¿Te estás pegando, Ocho? Sí Voy para allá, voy para allá Voy para allá Espera, espera, espera Te meto la Q Para que te puedas cubrir un poquito Ahí está, ahí arriba A ver, Auron ¿Qué llevas? Que te vea Pues llevo esta arma Y ya está Fíjate esto Típico fusil Buenillo Perfecto Se me falta Munición marrón Tengo tres balas Pues creo que Auron tiene Porque le he pasado Sí Pero tampoco te voy a dar La verdad O sea, no Auron, fíjate este escudo Están ya por aquí, eh Muy cercanos Me ha disparado, creo Vale, le he dado, le he dado ¡Oh! Dale, métela ahí Para curarte A ver, me pone recargar escudos ¿Cómo me curo la vida? Dale al 4, déjalo pulsado Vale Y selecciona la jeringuilla Ah Y el otro, ¿tú cómo vas a curar? ¿Vas bien? Voy, voy, voy Easy peasy Pues curate, Auron Y ahora vamos a por esos Curao Hay dos delante, eh Vale Pégales, pégales por ahí No sé muy bien dónde están ahora, pero Se han pirado, pero Qué bonito es esta parte del mapa, tío Total Sí, eh Esto es muy bueno Muy chulo el mapa Ahí hay un coche Ahora lo vamos a pillar Eh, ¿quién tiene el carnet de conducir Con más años? Y sin puntos quitados ¿Tú a qué edad te lo sacaste, 8? Con 21, creo Uf, pues creo que es la misma edad Pues entonces tú Sí, más o menos Sí, porque eres más viejo Vamos ahí No me estrelles, eh Vale, vamos ¿Esto hace daño? Eh, no hace daño si atropella No hace daño de atropello ni nada, ¿vale? Vale, vale Si nos disparan a nosotros Nos quitan la vida a todos A los tres Así que cuando guantayan enemigos Habrá que bajarte Hostia, he saltado, he saltado Espera, me he liado Vale Es que, dios, a ver si vuela Si le das al click Eso, eso, si le das al click Creo que hace eso, eso Ojo, que la lías, que la lías ¡Pero qué es esto! ¡Rivo! ¡Rivo! Nos hemos matado, ¿no? Espera, te revivo, te revivo Solo has muerto tú, no sé por qué Ha muerto, bueno, el conductor Ah, pues eso me va a morir Eso me muero yo Ah, yo te estoy quitando todo, ¿vale? Vaya escudo lila ahora, eh Gracias Te cubro ocho No te preocupes Hasta que te voy a tirar lo de mi ulti Ah, ¿no? Ah, sí, buenísima, ya ves Que encima mira todo lo que abarca, eh Que encima la bufaron y abarca un montón Es que todas las armas que hay Pero bueno, pero es que tu ulti Es un poco... ¿No? Sí, eh Es una locura la ulti En cuanto a balas podéis coger las que queráis Eso me parece una locura, eh Es que te llenas Y aquí puede haber peñita, eh Cuidadito Ah, uno viniendo, eh Dos viniendo Ah, se lo ha terminado Un poquito Uf Métedle, métedle ahí Que están por ahí abajo Le he dado Vale, uno menos Buena, chicos Hay uno más creo por ahí abajo Sí, por aquí, eh Ahí, ahí Métedle, métedle Muerto Lo ha matado Buenísima, buenísima Vamos Vale, aquí abajo hay peña Mira Aquí abajo hay peña Ahí hay uno Allá a lo lejos también Bueno Uf Venid conmigo que vamos a pillar Yo creo que es la mejor zona ahora Venid conmigo Nos vamos a meter en esos edificios Y vamos a pillar la altura con la Q de Auron Ojito aquí Mira, ahí hay gente Les podéis disparar así eso, eh Ah Ah Venid conmigo, eh Venid conmigo Seguid avanzando conmigo Espera, eh Me voy a curar aquí detrás de una roca Quedan tres pelotones, chicos ¡Vamos! Subid conmigo en cuanto podáis Que estoy contra uno Ahí voy ¿Tienes tu ulti, Auron? Eh, sí Vale, pues tira la... A ver ¡Mira, mira! ¡Uy, uy! ¿Se la come? ¡Se la va a pillar! ¡Qué buena! ¡Se la comió, se la comió! No la veo yo, pero está por ahí Creo que se la comió, eh Sí, 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 pero hay que matarla Hay que dispararle Pero no lo veo ¡Ah! Está detrás de la roca, detrás de la roca Vale, nos queda una escuadre Ocho, ¿cómo nos veis por ahí? Ojo, está conmigo Perfecto Pues metedles, metedles Vosotros solos, vamos Ahí abajo, ahí abajo Vamos Metedles Metedles con todo Queda una, queda una La lifeline, chicos Está aquí conmigo ¡La tenéis! ¡Uy, uy, uy! Está nada divina Está nada, nada, nada Aquí uno auto reviviéndose Aquí, 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 aquí ¿Dónde estoy yo? Abajo ¡Matadlo! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Buenísima, buenísima Pues vamos a la siguiente, ¿no? Let's go Pues vamos allá Pues... ¿Queréis ir a la brecha? ¿Y la veis? Venga, pues vamos ¿Quién conduce ahora, Auron? Te toca Venga, va, me toca a mí Recógeme abajo Que voy a coger cosas Joder, recógeme No veas Auron, taxi Se mueve bien Hace los lados y tal Bastante chulo A mí, Auron Aquí tienes uno azul Voy ¿Cuál era la complicación De conducir esto? ¡Chó! Se me ha liado Porque le he dado al turbo ¿Cuál es? Sí, le das al turbo Y se va un poco Claro Ahí se te va Aquí se frena El turbaco Espectacular, ¿eh? Con ese Con ese me ha matado Vale, vale, vale ¿Queréis lutear un poquito más? Esto se puede abrir, ¿eh? Espera, que me he bajado Sí, sí Así luteamos Luteamos Venga Tirando cosillas Curaciones y todo el rollo Que tengáis de todo Pilas, jeringuillas Por ejemplo Ahí me faltan jeringuillas No veo jeringuillas, tíos Estamos un poquito Faltos de curas Pero bueno Madre mía esta zona Para ir con el coche aquí regular, ¿eh? Sí, es un sitio complicado Aquí ha muerto gente, ¿eh? Uy, uy, uy ¡Ojo, ojo! Aquí ha muerto Peña Estaba claro que iba a haber Peñita Ok A ver, ¿dónde están? Aquí los veo ¿Viste por ahí? Vale, uno bastante cracker Otro tenéis ahí a la derecha Utilizar vuestras habilidades, ¿eh? Son tres, ¿eh? Dos por la derecha Y uno por la izquierda Veo uno aquí Casi muerto Cuidado con esto Que nos han lanzado La madre que lo parió Os viene una por detrás Vale, muerto uno Hostia, otro aquí conmigo Me junto con Auron Me junto con Auron Estoy contigo, tío Ah, me ha tirado, me ha tirado Ok, no pasa nada Muerta Estoy llegando Te riego, te riego Grande, grande Queda el tercero, ¿eh? Aquí No, ese no era Pues entonces queda otro Se ha cagido al suelo Y se ha muerto Tiene otro minuto Ah, está nada Qué cabrón Buena si lo has dejado uno, tío Buena Es que no tengo jeringuillas Estamos bien, estamos bien Completado La encrucijada Toma un fotito Te hago una pila A ver, nos metemos esto Máquina, es que es un máquina, coño Es que es buena Sí, sí, sí Ahora mismo me siento mal Estoy como abusando Eso está mal Tú abusa, tú abusa Para un día que puedes Sí, sí, abusa, abusa Pues bastante bien, ¿eh? Sí, vamos bien Quedan tres Quedan dos pelotones solo, ¿eh? Que si viene la segunda Mira, como ganemos la segunda ya Me retiro, ¿eh? Ya veremos Hoy tenemos canvas, Ocho Están muy bien hechos los mapas, ¿eh? Sí, este Se nota que están hechos con cariño Con mimo Sí Este mapa es una auténtica locura A ver, ¿eh? Uy, voy a vamos a coger esto, ¿no? A ver Madre mía Ya me veo la muerte No, no, no Yo controlo Yo controlo No me digas eso Que son tres pelotones No me digas eso ¿Hay gente delante? Sí, vale Pues nos bajamos aquí Nos bajamos Nos bajamos Ok, perfecto Preparad ¿Tenéis las ultis otra vez? Sí, 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 sí Las tengo Subid conmigo cuando podáis, ¿eh? Os tiro el salto Mirad ese jump pad Guiando hacia mí Uh Y prepárate para tirar tu ulti, ¿eh? Eh, 8 ¿Me va a curar? Sí, primero a curar ¿Quieres una batería? Toma una batería Tenemos una enfrente Muerto uno, buena Viene la zona, ¿eh? Hay que moverse Venía hacia mí Venía hacia mí Dejad de disparar Y venía hacia mí Vale, vale, vale Te sigo Te sigo Porque nos viene la zona Y nos va a atrapar a todos Ay, 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 ay Ha picado Pica un poquito más Sí, ya Tened cuidado, ¿eh? Os voy a dejar el salto Pilladlo otra vez Saltado hacia mí Bueno, ahí Mira Eh Vale, vale En el tejado 70 le he quitado Vale 70 Espectacular Podemos hacer Una épica Y la vamos a hacer Curaos a tope Curaos a tope Me curo, me curo, me curo Vale Eh, juntas conmigo Vamos a Ir los tres corriendo A saltar con mi jump pad Y caerle los tres En la cabeza, ¿vale? Venid conmigo Ocho ¿Estás? Sí, sí Vale, tiro aquí esto Encima del tejado sigue todavía, ¿eh? Vamos Venid conmigo, venid conmigo Voy, voy, voy Dale jump pad 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 Let's go A ver si la vemos Estaba aquí, ¿no? Se ha ido de aquí, ¿no? Sí, se ha ido La madre que la parió Uh, está muy bien Me mata la partida aquí, ¿sabes? Epic Epic jugada terminada Yo ni les veo, macho Les veo un poquito la cabeza Pero poco más Te ha jodido, ¿eh? Ahora nos acercamos más Vamos hacia aquí y ya está Vamos hacia la derecha Vamos a pillar la zona Pasad un poquito de ellos De momento y venid hacia mí Porque están ahí con los snipers Y están ¡Buah, mandado! ¡Buah! ¡Mandao, eh! Pero increíble Viene la zona, ¿eh? Coge del botiquín y vámonos Y ahora os curáis un poquito hacia adelante Venid conmigo Me coge, me coge, me coge Vale ¿Tenéis batería de escudos? Tomo una batería, sí Gracias Vale, ahora Auron Cuando acabe de curarse Va a tirar su Q hacia allá Vemos dónde está Y planeamos No se les ve aún ¡Hostia! Están más atrás ¡Ay! Hostia, es que me quitan un montón de vida No sé qué arma tiene Ojalá tiene su arma Están en pekín, ¿eh? Están en pekín Tienen que bajar, tienen que bajar Cúrate, cúrate Ya está Tienen que bajar A ver si vienen estos señores ¡Hostia, me han estado aquí! Vale Están ahí, ¿ok? ¡Ah! 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 ¡Qué aparatura! Han pillado la buena zona ahí Detrás de eso Ni les hemos visto, ¿eh? No, 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 no No Por intentar Ojo que queda máquina, ¿eh? Ojo que queda máquina ¡Uh! ¡Uh! Escúpele ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! Besitos a todos Muchísimas gracias de nuevo Y nos vemos el próximo día